Nuevamente, Edwin Cass fue víctima de la delincuencia Parece que los maldicores ya encontraron a quien quitarle sus cosas No es la primera vez que el vocalista de Grupo Firme pasa por una situación de este tipo Hace unos meses, el pasado septiembre, lamentablemente, se encontró en algo similar En aquella ocasión, el cantante Edwin Cass, vocalista de Grupo Firme Se llevó una sorpresa nada grata cuando entró a su residencia en Miami, en Estados Unidos Y encontró que habían entrado a robarle sus pertenencias Proceso que denunció a través de sus redes sociales Se llevaron sus joyas, cosas de alto valor monetario que él, a base de trabajo, había logrado comprarse En esa ocasión, llegó la policía hasta su domicilio para poder apoyarlo y encontrar a los responsables Sin embargo, al día de hoy, a ocho meses de lo ocurrido, no hay nadie vinculado a este robo Y, sin eso aún resuelto, nuevamente lo vuelve a vivir Esta vez los hechos ocurrieron en San Antonio, Texas Por lo que Edwin Cass narra, al salir del evento, tres camionetas llegaron y se llevaron sus cosas Maletas con las pertenencias personales del cantante, obviamente, incluyendo sus lujosas joyas valuadas en miles de dólares Pide a las autoridades de Texas que esta vez sí le ayuden a resolver esto y avisa que tiene cámaras donde se ve cuáles son las camionetas Afortunadamente, dentro de todo, cuando el asalto ocurrió, Edwin no iba en la camioneta Ni su mamá ni tía, que lo acompañaron este fin de semana a su presentación, ellos iban en otro automóvil Por lo que se puede suponer que sabían bien a qué transporte dirigirse puesto que en ese específicamente iban sus pertenencias Mucho dinero es lo que se llevaron esta vez y ya visiblemente cansado de esta situación Edwin pide que esta vez sí se resuelva y las autoridades apoyen en este caso Acá andamos todavía Nadie subió nada al evento de ayer porque no andaba de ánimos Decían que no habíamos llenado y no, ahí les subí la prueba, estaba todo lleno, soldado Pero no andaba de ánimos Y les voy a decir también porque no ando contento El día de ayer saliendo del evento Tres camionetas me robaron mis maletas con mis joyas y todo Maldita delivencia, en modo Y este mensaje es para todas las autoridades de San Antonio, Texas Que ojalá me ayuden porque esta vez tengo videos Tengo cuáles fueron los carros Tengo muchas pruebas Y espero ahora sí haga algo porque también fue un dinero a lo que se me va a hacer hoy Pero lo único bueno es que no estaba yo en la camioneta Ni mi mamá tampoco, que es lo que más me preocupaba Ni mi tía Ni nada Bueno Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos